Ya que, señor, señor, nos da muchísimo gusto poder tener en Deportes a la flamante campeona del mundo, Kenia Enríquez, y desde luego al buen Sócrates, a Manduras Villalba, que como siempre para hablar temas de boxeo, nos hace favor de ser el puente en enlace con los grandes pugilistas, no solo de Tijuana, sino de todo el país y a nivel internacional. Te saludo con gusto. ¡Somos Kenia! ¡Felicidades! Se logró, se logró. Un saludo a todos. Muy contenta y orgullosa de estarles mostrando esto, el resultado de tanto tiempo, de estar resiliendo, de estar ahí trabajando duro, de esforzarme tanto. Aquí está el resultado. Y, pues, muy contenta y agradecida, y gracias por la invitación y el espacio este día. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Kenia. Gusto saludarte. Y alguna vez que la entrevistamos, dijo, voy a regresar a Deportes, pero con el cinturón en la mano. Y cumplió. ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! Cuéntanos, Kenia, fue una función extraña porque fue en domingo, pero ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue transcurriendo Round to Round ante una rival de mucha experiencia y que teníamos el concepto de que te iba a dar una gran pelea como Ivette Zamora, pero que al final de cuentas la hiciste tú de un solo lado? Bueno, cuéntanos, Round, ¿qué fue pasando por tu mente y a la hora de ejecutar tu estrategia? Pues, primero que nada, muy contenta de estar siendo responsable de abrir la temporada de Imagen TV en domingo. Ahora más boxeo, cuando todos están descansando, pues ahora sí, sintonizando el canal de boxeo. ¿Qué mejor con una pelea de título del mundo ante una gran institución del boxeo femenil como lo es Ivette La Roca Zamora? Se veía en papel muy difícil. Yo me presioné muchísimo para este campamento. Llegaba a puntos de quiebre en el gimnasio, con mi mente, en la preparación física, pero ya lo vimos en la pelea, se hizo muy fácil. La dominé de principio a fin y creo que en el quinto round fue cuando empecé a caer en el juego de que ella ya no sabía qué hacer y era abrazarme y me enojé y me abrazaba y de repente se vio muy, muy ensuciada la pelea por esa situación. Lo bueno es que ahora tengo en mi esquina Fernando Fernández, él ya tiene la experiencia y la sabiduría para guiarme correctamente y me dijo no caigas en esa pelea, tú sabes lo que tienes que hacer y me reivindiqué tanto que creo que solo un juez le dio un round, entonces toda la pelea se hizo de un lado, pero no le quito el corazón, el mérito al corazón y la valentía de la roca, que como siempre su tren de pelea era ir hacia enfrente, ahora solo puedo decir que la preparación física aquí en Tijuana dio resultados al igual o superior a la altura de esos 3 mil metros en Ciudad de México. Ahora sí, pues, valió la pena todo el esfuerzo previo, ¿no? Así es, ¿no? Valió la pena de verdad que tres meses de arduo trabajo, de preparación intensa, de lágrimas, sudor y sangre, pero aquí está el resultado, ahora sí no pueden correr, el día de ayer amanecí número 2, libra por libra, es un gran honor y un orgullo estar ahí porque estoy por encima de nombres tan importantes como Amanda Serrano, Katie Taylor, me moría de la impresión ayer de solo ver eso, pero creo que no es casualidad, es solo trabajo duro lo que ha pasado y me está apagando el día de hoy el sueño un poquito, porque todavía me falta el absoluto. Mequenia, nos consta, sobre todo porque eres muy activa en redes sociales, concretamente en TikTok, y aparte de ser una excelente boxeadora, eres buena comediante, pero lo que más me llama la atención es cuánto énfasis haces en el trabajo físico, tu preparación, mencionabas hace rato, sacrificio va pegado en el diccionario a la palabra éxito y creo que todas esas desveladas, todos esos trabajos fuertes en el aspecto físico-atlético, pues pagan al momento de subirte al ring con una rival difícil y llevarte un título del mundo. Te pregunto, ¿qué sigue? Sigue el absoluto, pero como ya hemos sabido, Marlene Esparza evita las peleas difíciles, ahorita tiene que ir por el fallo controversial que se dio contra la Chucky Alaniz una vez más, yo sé que si esa pelea se da en Texas otra vez vuelva a perder la Chucky, y sabiendo eso pues tengo que volver a gimnasio lo más pronto posible, porque tengo que ir a noquearla en su casa ante toda su gente para que tengamos el título absoluto, y si no llegara a concretarse esa pelea, me gustaría hacer una defensa, me gustaría mantenerme activa, creo que hemos visto más evolución en mi trabajo gracias a la actividad, la actividad donde he mostrado que estoy en un nivel increíble a todo lo que ya habían visto, lo vimos con Gaby Sánchez de seis campeonas del mundo que se enfrentó, fui la única que la noqueó y hoy es campeona mundial plata, Jessica Nery Plata es la única peleadora que la llevó a la lona y hoy es campeona del mundo y la número uno en la división minimosca que ya abandoné, entonces estoy elevando el nivel y dejando la vara bien alta, soy la segunda generación del boxeo y sé que hay cosas más grandes por hacer y ser campeona ya no es suficiente, ahora ser campeona indiscutida es la siguiente misión. Cabe recordar, Carlos, que el campeonato que acaba de ganar Kenia el pasado domingo lo avala el CMB como campeonato interino debido a que la campeona absoluta, lo mencionaba Kenia, es Marlene Esparza. Ella, Marlene, el pasado mes de julio unificó tres títulos, que es Consejo, Asociación y ganó el de la OMB. Entonces, como ella adquiere compromisos con estos tres títulos y quizá Kenia hubiera estado esperando por lo menos otro año, se da esta situación, pero tarde o temprano te vas a tener que topar con Marlene, ojalá no sea en Texas. No, y si es, no creo que tengamos problema, ¿no? Lo vimos muy claro, una institución del boxeo femenil, una campeona en tres diferentes divisiones como lo es Yvette, se tenía que ver una pelea difícil, la llegaron a comparar entre la pelea de Ana María Torres con Jackie Nava y creo que la hice ver vaquero tipo Valdés, ¿no? Que se fue de un solo lado y el boxeo salió adelante, que en este caso fue el mío, mi técnica, mi juventud y sobre todo el hambre de ser. Así que creo que aunque fuera en su casa, ya ella ha venido a hacer sparring aquí a Tijuana y pues ya sabe, ya le he escrito en su red social ahí cada vez que pone algo, hey, que no se te olviden los sparring en Tijuana, hey, ese título, cuídamelo porque son míos o espérate porque no vas a poder correr todo el tiempo y lo hemos visto a lo largo de su carrera donde nos reímos de esos resultados, de esos fallos, porque no es la primera vez que le regalan un triunfo así tan descarado, pero bueno, ahora lo justo fue de que los organismos se pusieron de acuerdo y los tres ordenaron la revancha inmediata, así que no hay para dónde hacerse. Te dice Manuel Cepeda, compañero periodista, dice el buen Manny, saludos, Kenia, igualmente al gato, Saludos, saludos Manuel, espero que nos veamos pronto. Y por acá interviene Dani Pérez Vega del público, dice felicidades a Kenia, muy merecida victoria y ojalá se dé esa pelea contra Esparza, qué orgullosa, qué orgullo, cómo nos representa, dice Daniel Pérez Vega. Saludos a Daniel, muchas gracias. Déjame hacerte una anotación, en el 2021, Marlene Esparza le ganó por decisión por dos puntos a Ivette Zamora en Texas. Es decir, Ivette Zamora estuvo muy a la par de Marlene. De hecho, la llevó a la lona, la llevó a la lona en un round. Y de hecho, y ahora viene Ivette a Tijuana y se lleva cero de diez, o creo que un juez le dio un round. Entonces, eso habla del nivel actual de rendimiento de Kenia y de Marlene, que Marlene es una boxeadora que qué bueno, protegida y muy promocionada, y eso les conviene en general a las peleadoras de divisiones chicas que se mueva ese tipo de promoción para que haya peleas grandes. Peso Mosca, ¿estás bien ahí? Este es mi peso. Recordemos que yo empecé en esta división, mi debut en el 2012 fue Peso Mosca. Mi primer título fue Peso Mosca. Solo en algún momento mi disciplina y mi determinación me hicieron ambicionar a que podía ir por ese título mini Mosca y lo sostuve lo más que pude, pero ya soy una niñota de casi 30 años ya el mes que viene, entonces estoy creciendo. Mi cuerpo me pidió volver a subir y aquí estoy reinando en la división y si Dios quiere, esto se va a mantener. Viendo, viendo, viendo para arriba, yo te pregunto, hace ratito mencionabas un hombre tan importante como es el de Amanda Serrano. ¿Tienes alguna peleadora al margen de la diferencia de divisiones, eso aquello que tú dijeras, me gustaría mucho darme un tiro con esta? ¿Tienes alguna que te llame la atención? ¿Por su estilo, por su agresividad, por lo comercial? Que dijeras, híjole, sería un tirazo y me encantaría hacerlo. Yo creo y estoy segura y no voy a quitar el dedo del renglón con Marlene Esparza. Es una pelea que dejaría mucho para el boxeo femenil. Ella ahorita tiene los tres títulos y dejemos los títulos. Es una buena peleadora, se dio un tirazo con la Roca Zamora. Entonces, nada más hay que, quiero ir a demostrar que traigo con Kei y que estoy fuera de serie. Y pues siento que esa sería una pelea que nos ayudaría a todos y que me gustaría mucho. Así, aunque sé que ella es la mandatoria y todo, si llegara a ganar, no hay manera de decir otra. Esa es la que quiero, traigo en mente, sueño con esa pelea. Ahora solo a concretar. Dice Jesús Ramos, felicidades a Kenia. Si se da la pelea contra Esparza sería fenomenal. Otro más que se suma a las felicitaciones, mi querida Kenia. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, tampoco es descabellado pensar que una de las peleadoras todavía más promocionadas en Estados Unidos, en divisiones menores, que es Cenieza Estrada, la suban ahora que Kenia tiene ese título en las manos, lo cual sería una pelea formidable. No, ya lo hemos visto. La verdad que tienen muy buena promoción las peleadoras en Estados Unidos. Se ha visto desde cómo ganan sus bolsas. Estamos abismal la diferencia en las bolsas con ellas. Y sería muy bueno que las hubieran. Y aquí es donde digo, si trabajo duro y me lo propongo, chance y hay una oportunidad de título mundial por medio, si estaría dispuesta otra vez a ambicionar y tratar de bajar otra vez a la división. Me cuesta trabajo pensarlo porque ahorita estoy en este momento en el peso mosca, pero soy ambiciosa y determinada. Así que si Cenieza me llegara a dar la oportunidad con el título y está de por medio, hago el esfuerzo doble porque sé que la calidad boxística sí es superior a comparación. Ellas tuvieron un gran amateur, una gran exposición, pero sí carecen de muchas herramientas y sobre todo de el estilo mexicano que les ha dado veneno. Así no vas por encimita. Entonces tenemos campeonas del mundo. A Kenny Enríquez, tenemos a Yamilet Mercado. ¿Quién más se me va? Campeona de mujeres mexicanas. Yo no voy a perder el título. Sí, no, Juliana acaba de perder. Arely Musiño. Arely Musiño. Es otro nombre que está en tu... En mi lista, sí, sí. De hecho, el 21 de octubre se planeó la pelea en Los Ángeles. Se ordenó por parte de la AFIP entre Arely Musiño y Gabriela Fundora. Gabriela Fundora, nada más la recuerdo por el físico tan excepcional, tan delgada y tan alta, pero todos sabemos que no ha hecho peleas importantes, que no tiene para nada herramientas ni cuestiones técnicas. Solamente la ha ido bien por ser quien es, ¿no? Hermana de un peleadorazo antes de esta última actuación que tuvo, ¿no? Porque antes de eso nos había impresionado a todos, pero después de ahí, Gabriela, yo creo que le falta mucho trabajo. Es muy joven y ya la están poniendo en los número uno. Ahora solo espero que se prepare bien, porque Arely Musiño es una vieja luego de Omar. Ella es de las primeras que ha peleado aquí en México y tiene una calidad de campeona y yo creo que no tiene nada que hacer Gabriela Fundora y espero que Arely salga a demostrar eso el siguiente mes. Te dice Eduardo de San Diego, felicidades a Kenia y remata haciendo un comentario que creo tiene mucho de razón. Dice Eduardo, podría ser una muy buena analista su invitada. Le veo talento para eso. Pasa por tu mente. Digo, ya vimos a Jackie que lo está haciendo ahora post boxeo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Sí, de hecho tuve la oportunidad con Edgar Acevedo en Teba Azteca comentando. Ya me han dado la oportunidad de imagen también. Ya me han dado la oportunidad en otras mesas. Y qué orgullo, ¿no? ¿Verdad? Es algo que quiero llevar a la par. Ahorita estoy también dando mis conferencias. Así que si un día ustedes me quieren hacer parte del panel por el lado del boxeo femenil o también de las peleas importantes, yo más que agradecida y muy puesta para eso. Dice Raúl Ibarra, felicidades, Kenia. Tuve la oportunidad de conocerte hace años en un viaje a Guadalajara y te he seguido de cerca desde entonces. Felicidades y arriba el rubí, dice Raúl. Saludos a Raúl. Ya me imagino, ¿no? Guadalajara, una de mis ciudades favoritas de México. Dice Marco Verdejo, ex basquetbolista profesional. En el caso de Espiricueta, bueno, es en otro tema. Dice Gerardo Atlista López, dice, ¡Ah, Dios santo! A como veo, Canelo le va a terminar cantando un tiro a Kenia. Ya se está volviendo para el boxeo femenil. Sería muy bueno ver a Kenia derrotando al Canelo, dice Gerardo Atlista López. Híjole, bueno. Tenemos algunos problemas con el internet con Kenia. Ahí está de regreso. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, ahí estamos. Kenia, ¿estás en una posición en tu división con el campeonato que tienes en las manos de que te volteen a ver peleadoras de Japón y de Argentina, sobre todo, que son dos naciones potencia en ese nivel de boxeo femenil en divisiones chicas? ¿Estarías dispuesta a defender tu título en Japón o en Argentina? Yo estaría dispuesta a defenderlo donde sea, con quien sea, solo con tal de demostrarme a mí y a toda la gente que me sigue, que sigo trabajando duro, que sigo renovándome, que sigo transformando, que sigo evolucionando mi boxeo y pues simplemente sigo sumando herramientas. Ahora estamos en la esquina con Fernando Fernández, un entrenador que ya tiene una experiencia, un gran currículum, que este fin de semana fue reconocido con el cinto de entrenador por parte del consejo. Entonces yo creo que iría donde sea, solo para demostrar que sigo aprendiendo porque me considero una bendecida en el boxeo femenil de que aquí en Tijuana me han abierto las puertas varias escuelas, como lo fue primero Gerardo el Soldado Espinosa, luego lo fue Don Rómulo, donde me convierto en la primer mujer que entrena en el CREA y que se convierte en campeona del mundo, su primer campeona. Luego me muevo a la esquina con Mario Mendoza, un entrenador muy completo que tiene la experiencia por estar al lado de la gran campeona Jackie Nava y después de eso me incorporo con Jíbaro Pérez, un dos veces campeón del mundo. Trabajamos duro, hicimos varias peleas y noqueamos y mostramos el poder y que puedo todavía seguir aprendiendo y ahora con Fernando Fernández. Creo que tengo una unidad de tantas escuelas y quiero que así siga siendo estar aprendiendo porque Tijuana es la cuna del boxeo en México, entonces hay que seguir aprovechando todo eso. Platícanos, Kenia, un día común cuando estás en preparación para Kenia Enríquez. Desde que me levanto, 5 de la mañana, suena la alarma, preparo el café, que es lo primero, que respiro, cafecito, alisto todas mis cosas, me voy a la preparación física, me transporto media hora todos los días en ida y vuelta, voy a la preparación física, es una hora, una hora y media dependiendo, martes y jueves es trabajo de pista, nada más que es la misma hora, ya después de aquí vengo, desayuno, me recupero, trato de hacer recuperación, ahorita me estoy metiendo a la tina con hielo tres veces por semana, entonces todo depende, dos veces voy a descarga del cuerpo y también alineación y balanceo con el quiroprático y el fisio y ya en medio del día el entrenamiento que nunca falta es el de boxeo de dos y media de la tarde a cinco y media, dos horas y media a tres horas diarias, lunes, miércoles y viernes es sparring, regreso en la noche y todavía si me da un poco de energía, me pongo a estirar, me pongo a ver videos de mi rival, me pongo a ver a las otras campeonas, hay que seguir siendo actualizada, entonces... pues justo eso también es trabajo, ya lo veo una inversión a mis redes sociales, hago mis likes donde les muestro después de mis entrenamientos un poquito, les platico algunas cosas, me pongo a editar mis TikToks, porque en lugar de estar consumiendo contenido, creo contenido, porque sé que hay muchos niños que me siguen, y qué mejor ser el ejemplo de verdad que una campeona del mundo se los diga, no cualquier improvisado, entonces el día tiene 24 horas y he sabido organizarme, porque no quiero perder el tiempo, ya no estoy en esa posición, lo vimos anteriormente donde hacía una defensa por año y estaba muy cómoda, pero ahorita ya no puedo perder el tiempo, quiero que esta nueva etapa en mi vida y este tiempo sea lo más productivo que se pueda, y si es hacer TikToks, si es hacer likes, si es ser analista, en noviembre hago mi quinta edición de mi torneo de niñas, que lleva mi nombre, que impulsa el boxeo femenil amateur, entonces en ese estoy, el día martes hago una clase, una masterclass aquí en Alto Boxing, dos clases para el tercer aniversario de Alto Boxing aquí en Tijuana, y pues es eso, seguir haciendo lo que tienes que hacer y cada día sumarle más cosas, así que organicemos nuestro día y seremos productivos y qué mejor que lo que hago, no me pesa, porque cuando te gusta, no es trabajo. ¿Ven lo que le dice Víctor a Kenia? Felicidades Kenia, coincido con Eduardo, tienes madera para comentarista, tu voz invita, dice Víctor Baños desde Ensenada. Muchas gracias, ya ven, invítenme, ¿qué les cuesta? Carlos, hasta que dijo, me levanto y me preparo mi cabecito, hasta ahí le aguanté el paso de campeona, ¿sabes? Sí, no, hasta ahí. Qué, qué vida, santo Dios. Preguntaba Gerardo Bautista López, ¿y a qué hora es la vida privada, no? Las relaciones. Y el novio ahí pregunta, no, pues, la verdad que ahorita lo hice a un lado, mi vida personal está parada, soy la novia del boxeo, me voy a casar con el señor boxeo, con los títulos del mundo, todo tiene sus tiempos, y ahorita es mi tiempo de ser campeona, de marcar una vara bien alta en el boxeo femenil, y por qué no ambicionar a ser la mejor peleadora que ha dado México, por qué no, todavía estoy en estos años. Oye, ese señor boxeo es bien celoso, si te vas de fiesta te lo cobra, y te va regañando si te descuidas, cuidado. Y si tienes pareja le dedicas tiempo, ya no dedicas tiempo al box, si tienes una relación, hijos, ya tienes que esto, darle tiempo a eso, entonces yo soy peleadora 24-7, todo se trata de mejorar mi arte, de mejorar mi persona, porque como vives abajo del rim, vives arriba, y se refleja y se nota, y ahorita ustedes pueden ver brillando y radiando, de que estoy en mi mejor momento. ¿Qué es el Fernando? Eso Kenia sin pelos en la lengua, no le tiembla la voz para tirar factos, hechos, como esta situación que nos platicabas, con Esparza, ponerle al pan pan, y al vino vino, que siempre será importante. teniendo novios, ¿tienes Sparring permanente a tu disposición? No, ¿para qué? ¿Para sentirnos? Para ser feliz, déjenme en paz, a mí me gusta ser feliz, yo no me meto en problemas. Te preguntan, y esta es una que no podemos evitar, cada vez que hemos tenido aquí al rey David Picasso, hemos tenido a muchos peleadores, y a todos les preguntan lo mismo, y ya te tocaba Kenia, pregunta Eduardo de San Diego, ¿qué opinas del Canelo, y el odio que se le tiene por parte de algunos aficionados? ¿Es válido? ¿Qué opinas? Pues es muy válido, porque todo depende desde donde lo quieras ver. Yo lo respeto mucho, porque a comparación de otros peleadores, y lo siento mucho, el gran campeón Julio César Chávez, quien es, si él no hubiera tenido todos esos excesos, toda esa vida difícil abajo de un rim, quién sabe si hubiéramos visto romper hasta su propio récord, de esas 89-0, hubiéramos visto más hazañas, hubiéramos podido ver otra cuestión, y al Canelo lo vemos tranquilo, todo relajado, haciendo negocios, promocionando su marca, ahora de hidratantes, de bebidas, y es lo mismo que estoy haciendo yo a una menor escala, que es mis camisetas, mis gorras, mi torneo, tratar de impulsar a mi familia, entonces, yo solo creo que no están soportando, no están soportando que un peleador mexicano, esté centrado, esté determinado, y que sobre todo tenga buen corazón, cada vez que se le llama por parte del público, que necesita alguien, una operación, que necesitan algo, ahí está, solo creo que nos enfocamos más en lo malo, porque libera unos químicos del cerebro bien rico de, ah, sí, yo tengo razón, el Canelo es malo, pero ya depende cada quien que interprete lo que trae dentro, para mí es respeto, porque no cualquiera se subió un ring, no cualquiera tiene los cuatro títulos del boxeo, mírenme ahora trabajando y batallando para lograrlo, y el señor, a como quieran verlo, que lo logró, lo logró, así que solo puedo decir que razonemos un poquito, dejemos de repetir tanta cosa, de que si le ponen bultos, a ver, observa, porque no todos los peleadores se vuelven campeones del mundo, porque todos conocemos en nuestra familia, alguien que boxeó, que se dedicó a entrenar y todo, pero no fue campeón del mundo, ser campeón del mundo duele, y requiere sacrificios, así que desde ahí, dejemos de decir esas, esas cosas que lastiman al boxeo, que le quitan credibilidad, porque al final si empezamos a decir que son bultos, entonces, ¿qué significa esto? Que un bulto lo tiene, yo nunca he visto un bulto con un cinturón, y eso le quita credibilidad a todos los demás, y el canelo lo vemos, porque es la cara del boxeo en México, la cara del boxeo en este momento, cuando hubiéramos imaginado a un mexicano, siéndole estelar en el NGM, allá en las grandes carteleras, era difícil, cuando habíamos visto después de Mayweather, que alguien reinara con tanta soberbia y determinación, entonces, en lugar de estar tirándole hate, deberíamos de apoyarnos, porque un mexicano lo está haciendo, que no estés de acuerdo, pues yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero hay que tener respeto ante todo, ¿no? Kenia, cuando vienen peleadores, les pedimos un top 5 o top 10 de peleadores, ¿tú lo puedes hacer de boxeadoras, de boxeo femenil, un top 5, un top 10? Sí, 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 pues mi peleadora número uno favorita, es mi hermana, es zurda, mini mosca, súper alta, una técnica depurada, número dos, Ana María Torres, siempre me identifico mucho por su estilo, determinada, me gusta mucho la Barbie, su jab, imponente, ahorita ya hemos visto, que ha estado, pues en otras cuestiones, pero no deja de tener ese talento, y a sus 43 años sigue activa, y eso pues me genera una esperanza en el corazón, número cuatro, pondría la de Tijuana, porque es la primer campeona del Consejo Emérita, y pues número cinco, yo creo que Juliana Luna me sorprendió mucho, esa muchacha tiene una humildad grandísima, le echa la obra con su papá, a la albañileada, entonces tiene una hija, es una mujer muy poderosa, y pues ese sería mi top cinco. ¿Tu boxeador favorito de todos los tiempos, y por qué? Miguel Ángel Cotto, porque ahí es donde me enamoré la primera vez en toda mi vida, en los 13 años, dije, ese es mi crush, y hasta la fecha, es un peleadorazo, nadie le puede discutir, que siempre fue competitivo, que siempre tuvo un boxeo muy elegante, y pues es mi peleador número uno, de todos los tiempos. Ahorita que mencionaste a Mariana, y a la Barbie, y a Ana María, ellas dos, Mariana Juárez, junto con la pequeña Lulú, y Ana María Torres con Silvia, son hermanas mexicanas campeonas del mundo, ¿se va a hacer lo mismo con las hermanas Enríquez? ¿Va a suceder? Claro que sí, lo mejor de todo, es que lo vamos a hacer al mismo tiempo, que eso no ha pasado, lo vimos con Ana María, ella se retiró, y luego siguió su hermana, lo vimos con la Barbie Juárez, ella lo hizo, y luego su hermana, y yo y mi hermana, seremos las primeras mexicanas, en tener los títulos, en el momento que esté, porque ella está joven, yo estoy joven, y tenemos todos los recursos, para ser las primeras mexicanas, que andan brillando por todo el mundo, y poniendo a México. Oye, a ver, pusiste el dedo en la llaga, ¿fueron campeones del mundo los Morales, al mismo tiempo? Sí, ¿va? No. Sí. Pelucho y Eric, fueron campeones al mismo tiempo, ¿va? De hecho, defendieron su título, en el antiguo Toreo de Tijuana, en una función. tienes razón, totalmente, y digo, se me viene a la mente, ese par, y yo te preguntaría, de los Márquez, no fue el caso, ¿ah? No sé si coincidieron, digo, en los mismos años, sí, pero no sé si al mismo tiempo, fueron campeones. Sí, yo no recuerdo que hayan sido al mismo tiempo, muy buen punto, mi querida Kenia, Los Ruelas, los Ruelas sí fueron campeones muy al mismo tiempo. los famosos niños de la hierbabuena, ¿no? Gabriel y... Y Rafael. Y Rafael Ruelas, cierto, totalmente cierto. Kenia Enríquez, nos da muchísimo gusto, nos da un enorme orgullo, nos da muchísimo placer, por platicar contigo, este, y sobre todo, que te des el tiempo de ser tan abierta, tan directa, poner las cosas como tú las sientes, y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy en Deportres. te dice Ruel Sayer, también otro de los aficionados que está viendo, Kenia, ojalá y nunca eches a perder tu legado, metiéndote en política, ya sea de diputada, de alcalde, o lo que sea, dice Ruel Sayer. No, no, yo creo que zapatero a sus zapatos, lo más que haría, fuera cambiar un poco el boxeo, y empezar desde las bases, que es el sistema amateur, ahorita con mi torneo, trato de impulsar a esas niñas, que necesitan un espacio, yo alguna vez fui amateur, y no teníamos un reconocimiento, un trofeo, una medalla, un espacio donde pudiéramos pelear todas con todas, entonces es lo que hago, ojalá la quinta edición puedan ayudarme a darle difusión, en noviembre estoy planeándolo, para mantenerme activa de alguna manera, y seguir impulsando y volteando atrás, sería lo máximo que haría, antes de meterme a la política, y si me meto algún día de política, es porque voy a llevar los argumentos, las herramientas y el conocimiento. Dice Dani Pérez Vega, importante legado que deja Kenia en esas niñas, que las inspire, para que así como ella, quería superar o igualar a Jackie, cuando salga una o varias niñas, que quieran tener los logros, que ella tuvo en algún momento, dice Dani Pérez Vega. Kenia, yo sé que depende de negociaciones, y de bolsas, y de compromisos, y de fechas, pero ojalá algún día, te podamos defender ese título en Tijuana. Eso espero, yo tengo desde el año pasado, que no peleé en Tijuana, pero no fue por título, la última vez que peleé por título aquí, fue en el 2018, en el Estadio Gasmas, espero otra vez volver a llenar, 12.500 personas, fueron los que estuvieron esa noche, igual costelar el Panterita Neri, sería un orgullo volver a hacer eso, y pues que la afición de Tijuana, vea talento y calidad, porque se lo merecen, es una ciudad, que es muy noble, y que tiene mucho boxeo, que mejor ver a un nuevo talento, verme a mí, que tengo tantas ganas, de lograr mis sueños, y que sean parte, de Tijuana para el mundo. Le quería Ken Enríquez, muchísimas gracias, felicidades campeona, siempre. Que nos de tus redes sociales, para que la gente la siga. Para decir redes sociales, yo les recomiendo el TikTok, porque es buena para hacer TikTok. Ken Enríquez, con doble Z, y pueden ver todos los días, mi trabajo, una parte, y pues como ya lo dijiste en TikTok, ahí estoy tratando de impulsar, inspirar a todos, Ken Enríquez, con doble Z en cualquier red social, y pues muchas gracias por el espacio, Sócrates, muchas gracias Carlitos, y espero saludarlos pronto, que tengan un buen día. Gracias, muchísimas gracias campeona. Te mandamos la liga de la entrevista, para que la subas. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.